Con el apoyo de las diversas instancias como las damas voluntarias y empresas particulares, la 36 Zona Militar de Tapachula entregó seis toneladas de productos a la Cruz Roja Mexicana para que sean enviados a los afectados en Guerrero por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid. Se abren con gran afecto humanitario para hacer entrega al personal directivo de la benemérita Cruz Roja Mexicana, delegación Tapachula, seis toneladas de víveres que sin duda alguna serán empleadas para solucionar momentáneamente las necesidades de alimentación de algunas personas o familias en desgracia. Durante más de cuatro semanas se recibió la ayuda de diferentes instituciones. Esto es con motivo de las tormentas tropicales Manuel e Ingrid que afectaron al estado de Guerrero, a Oaxaca y Michoacán, principalmente Guerrero, como ustedes ya saben. Pues aquí el voluntariado, las damas que conforman la 36 Zona Militar y el cuarto regimiento del que había motorizado, pues todas se pusieron a recolectar de forma voluntaria. Personal de esta misma dependencia, en Tonalaya Arriaga, se han sumado a esta colecta. Además, se han enviado brigadas instalando tres cocinas comunitarias en Guerrero. Se está apoyando con la remoción de escombros, ustedes saben bien que los ríos se desbordaron, entonces se está sacando el agua, todo esto es en coordinación con producción civil, se está desasolvando, se están traslados aéreos con personal de la Fuerza Aérea Mexicana y así, y todavía se continúa apoyando. La 36 Zona Militar en Coordinación con Protección Civil ha continuado en el estado con la remoción de escombros por desbordamiento de ríos y traslados aéreos cuando es necesario. Con información de Gustavo López, 10 Noticias.